CNT y Amazon se alinearon para brindarte facturación local, acceso a plataforma Stream One y capacitaciones para así entregarte más beneficios. CNT innova. FLOPEC, contrato, pérdidas y motivación de juicio político. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre FLOPEC en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lazo y por los polémicos contratos que se hicieron sin un aval jurídico, comercial y financiero, según la Contraloría General del Estado. ¿Pero qué es FLOPEC? Es la empresa pública flota petrolera ecuatoriana creada el 26 de marzo de 1973 y que se define como una empresa líder en el campo de transporte marítimo internacional en América Latina. Si bien nació con dos buques, esto no ha cambiado mucho. Después de 50 años de operaciones, FLOPEC tan solo tiene 11 barcos y alquila 40. Por estas falencias empezaron los contratos internacionales para resolver la transportación del crudo. Algunas de estas asociaciones que parecían un alivio terminaron siendo un perjuicio. Es aquí donde empieza esta trama que al momento deja una millonaria pérdida para el Estado y a un presidente a puertas de un enjuiciamiento político. Hagamos un repaso. Fue en noviembre de 2021 que un informe de la Contraloría reveló que los cambios en la modalidad asociativa dejaron una pérdida de 6.1 millones de dólares para el Ecuador en los meses de marzo a diciembre de 2020. En este periodo se detecta que en los ingresos de distribución de las ganancias el monto final fue de 41.5 millones, mientras que en los ingresos después de la distribución de ganancias fue de tan solo 35.3 millones. No fue la única anomalía. La Contraloría precisó en su informe que los procedimientos de contratación y pago en los contratos Stein Charter de la modalidad asociativa del acuerdo comercial Dragon y Amazonas Tankers Pool Company se realizaron sin informes técnicos, financieros y legales. Tampoco contó con el análisis de riesgos, evaluación comercial y financiera para la ejecución de los acuerdos y la participación previo a suscribir la adenda del 1 de diciembre de 2020. Estos señalamientos de la Contraloría puso en el ojo del huracán al primer mandatario, principalmente de sus opositores políticos encabezados por el correísmo, quienes junto a sus aliados del PSC, Izquierda Democrática y Pachacútic, plantearon el juicio político a través de una comisión ocasional, la misma que contó con el respaldo de 104 legisladores para avanzar en las investigaciones en el denominado caso-encuentro. El informe de esta comisión, que ya pasó por la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización y ahora va al Pleno, insiste en que existe el delito de peculado por parte de Lazo, amparados en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República. Esta causal fue con la que la Corte Constitucional admitió el pedido de juicio político. De acuerdo a los legisladores, este delito se cometió a través de una supuesta estructura de corrupción enquistada dentro de las empresas públicas. Argumentan que el jefe de Estado conocía de este atraco, puesto que Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de la Coordinación de Empresas Públicas, formaba parte del círculo cercano y contaba con el poder de decisión otorgados por el presidente. No es así, dice la defensa de Lazo. Ellos tienen sus propios alegatos y desestiman todo intento de acusación. Por ejemplo, niegan que el presidente de la República dio superpoderes a Luque Lecaro y lo revierten citando el Decreto Ejecutivo 822 emitido por el presidente Rafael Correa en 2015, con el que se regulan las atribuciones, deberes y responsabilidades de los directorios, así como de las gerencias generales de las empresas públicas de la función ejecutiva. A esto añaden el artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento de FLPEC, en el que se deje establecidas las competencias del gerente de FLPEC, desestimando con ello que la incorporación de Osvaldo Rosero y Óscar Panchi fueron una imposición. Pero en medio de estos dimes y diretes hay otro escenario muy importante de los cuestionamientos a los contratos. Marquemos una línea de tiempo. 7 de diciembre de 2018, origen del acuerdo comercial entre FLPEC y Amazonas Tanker. El contrato nació sin nombre. El rol de FLPEC era el de armador y el de Dragon de fletador. Hecho este acuerdo, nace esta estructura. Dragon, Jolnir y FLPEC. El acuerdo sin nombre dio paso a que el Jordan Aframax y FLPEC trabajen juntos con dos buques cada uno. Este contrato se firmó cuando el gerente general de FLPEC era Fernando Larrea. En marzo de 2020, el acuerdo comercial sin nombre pasa a llamarse Amazonas Tanker Paul. La nueva estructura ingresó ocho buques con una contribución de FLPEC de hasta el 50%. En septiembre de 2020, la estructura Jolnir Aframax pasa a llamarse Amazonas Tanker Paul Company. Este cambio se hizo conforme a las leyes de la República de las Islas Marshall. Así, el 1 de septiembre, FLPEC se queda fuera de la estructura, pues no tiene acciones. En el adendum del 1 de diciembre de 2020, aparecen algunas condiciones que en el contrato inicial no constaban. 1. 3 buques tipo Aframax mínimo por participantes. 2. Obligatoriedad de permanencia por dos años en estructura. 3. Después de estos dos años, los participantes pueden retirarse con seis meses de anticipación, conforme a la cláusula Evergreen. 25 de enero de 2022, se reúne el directorio de Amazonas Tanker Company para revisar el acuerdo comercial y formalizar una estructura en donde FLPEC mantenga el 50.0,1% de participación como accionista del pool. Operan 12 buques. En marzo de 2022, FLPEC pide la revisión de este contrato. Aquí se plantea que FLPEC tenga el 51% de Amazonas Tanker Company y que el 50% de la tripulación ecuatoriana manejen los buques a cargo de la empresa ecuatoriana y sus operaciones sean desde Esmeraldas. La eliminación de esta cláusula de renovación automática también constó entre las condiciones. En una próxima entrega te contamos cómo se dio la renegociación de tarifas. Somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.